¡Hola a todos! ¡Hola a todos! También puede salir el talismán que anda buscando, siempre tratando de ahorrar la mayor cantidad de materiales posibles. Lo primero que tienen que hacer, compañeros, es ir a opciones y eliminar, ¿no es cierto?, el auto guardado. Tienen que desactivar, ¿no es cierto?, el auto guardado en su juego. ¿No es que aquí hay dos opciones, activado o desactivado? Lo tienen que desactivar, ya porque el juego guarda automáticamente cuando ustedes hacen amuletos o crean armadura o armas en la forja. Por lo tanto, deben desactivar el auto guardado. Y para que esa opción quede, ¿no es cierto?, guardada, tienen que salir del juego y guardar a la pantalla del título. Eso es lo primero que tienen que hacer, compañeros. Entonces, vamos a desactivar el auto guardado. Luego ustedes cargan su archivo, ¿no es cierto?, específico. Y empezamos entonces con el método. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer, compañeros cazadores, es crear tres conjuntos de talismanes. Eso es lo ideal. Así que vamos a ir con caguero. También lo pueden hacer en la sala de reunión, da lo mismo. Hablan con el caballero y tienen que maxifuciar. ¿Maxifuciar? ¿Maxifusionar? Eh, talismanes. Puede ser de cualquiera, pero yo les recomiendo el de brisna misteriosa. Entonces, ustedes le dan los materiales al tipejo este. Ahí me estoy pasando. Recuerden no dar materiales de más. Por lo tanto, siempre traten de dar los materiales justos. Ahí tenemos el primero. Vamos a darle 30 puntos más. Esto lo vamos a hacer tranquilamente, chiquillos. No hay para qué apurarse. Recuerden, Narwa es ideal para hacer talismanes. Entonces, hacemos tres tiradas de talismanes, como pueden ver ahí. ¿Ok? Y lo que tienen que hacer es simple ir a la arena, ¿no es cierto? Y morir contra el Ryan. O incluso pueden hacer la misión de una estrella para sacar ítems. Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Hablan con este tipo. Van a la arena 7, ¿no es cierto? Contra Ryan. Empiezan la misión. Confirman. Y esto tienen que dejarse morir, ¿no es cierto? Con el Ryan. Pero hay algo importante que no deben hacer, compañeros. Acá está la misión de arena. Nos vamos a ir por al lado para no comernos al pajarito. ¿No es cierto? Tengo que salir por este lado. Y que el Ryan nos pegue. Ustedes saben cómo funcionar. ¿Pero qué pasó, Ryan? Pégame. Ahí está. Ya, pues señor, máteme. Listo. Y ahora acá al final no tienen que guardar, compañeros cazadores. No tienen que guardar la partida. Les va a preguntar si quieren guardar. Y usted debe decir no. Tengan mucho cuidado, ¿no es cierto? Con la pantalla. Ya, lo que tienen que hacer es no apretar A. ¿No es cierto? Apreten. O sea, el botón A. Se me confunden los botones en la Switch. ¿Quieren guardar? No. No quieren guardar. No quieren guardar. Tienen que colocar no guardar. Luego van dos veces más contra el Ryan. y seguimos con el proceso. Si ustedes se dan cuenta, cuando volvemos la misión avanzó uno, ¿no es cierto? La fusión. Por lo tanto, tienen que hacer dos veces más al Ryan. Bueno, al terminar la tercera misión con el Ryan. Recuerden no salvar su progreso. Recuerden siempre no guardar. Y vamos a tener ya las maxifusiones listas. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es ir a mirar qué talismanes les salieron. Entonces, vamos acá con el gatito. Recibir talismanes y vemos qué nos salió. Ojo crítico. Ataque venenoso. Artillería. Fíjense, es artillería nivel 1 y 3 espacio. Antiplagas. Entonces, si no les salió ningún amuleto bueno. ¿No es cierto? Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Salir del juego. Ahora, si les salió un amuleto bueno. Obviamente no tienen que hacer este paso. ¿No es cierto? Pero si no les salió ningún amuleto que ustedes querían. Tienen que salir del juego. Y decirle no guardar. No queremos guardar la partida. ¿Está seguro que quiere salir al título sin guardar? Sí. Entonces, vamos a volver a la pantalla de título. Y vamos a tener de vuelta los materiales que habíamos usado en la creación de los talismanes. ¿Ya? Pero para poder cambiar de tabla. Tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a maxifusionar en la misma tabla que habíamos hecho antes. Uno. Un batch de talismanes. Entonces, como pueden ver acá. Necesitamos poquitos materiales para hacer uno más. Necesitamos, a ver, 70. ¿No es cierto? 70. Listo. Vamos a hacer solo uno. Esto es importante. Y vamos a ir a... A la zona de entrenamiento. Vamos a hacer el Rayan. Nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer que el juego piense que ya hemos creado talismanes en esa tabla. Y después, cuando creemos más talismanes, nos va a cambiar de tabla automáticamente. Ahí nos cogemos el Rayan. Y el Rayan nos mató. Entonces, ahora sí tenemos que salvar la partida. Ahora sí tienen que salvar la partida, compañeros. Guardamos, ¿no es cierto? Ok. Y vamos a ver los talismanes que nos dan. Que van a ser los mismos talismanes que vimos anteriormente. ¿Ven? Ojo crítico, recarga. Entonces, salimos. Y ahora, guardamos la partida. ¿Quieren guardar la partida? Sí. Y ahora, volvemos a repetir todo el proceso desde el comienzo. Esa es la idea, compañeros. Entonces, vamos a repetir todo el proceso. Obviamente, yo estoy editando el video para que no sea tan largo. Pero la idea es volver a repetir todo el proceso. Y ver qué talismanes nos salen ahora. Y ahí repitiendo una y otra vez. Para ir cambiando de tablas. E ir viendo si nos sale ese talismán que andamos buscando. Vamos con Kaguero, entonces. Maxi Funcionar. Siempre en la misma tabla. Tenemos hartos... Hartos tickets. Ojalá que alguna vez ocupemos los tickets. 30. Vamos con otro 30. Obviamente, ustedes lo podrían hacer con más talismanes. Pero la idea es que el proceso sea un poquito más rápido. Ahí ahora nos falta uno de 50. Ahí tenemos. Y ahora vamos a hacer el Ryan. Como les dije, hay que volver a hacer el proceso de pelear tres veces con el Ryan. Sin salvar la partida. Recuerden. Aquí vamos a nuestra última pelea contra el Ryan. Para desbloquear los amuletos nuevos. No guardamos la partida. Y ahora vamos a abrir los amuletos en el Maxi Funcionador. Y vamos a comprobar si hay alguno que nos interese. Y si no, volvemos a repetir todo el proceso. Y de esa forma no derrochamos materiales. Y pueden buscar el amuleto que andan... ¿No es cierto? Deseando. Aquí recibimos los talismanes. Y fíjense que son totalmente distintos a los primeros que hicimos. Artillería desenfunde veloz. Antihielo recuperación rápida. Tapones. Resistencia agotador. Ataque fuego antinitro. Instigador 2. Miren, instigador 2. No me había salido nunca un amuleto de esa. Contraataque. Recuperación efectuaria. Ataque fuego. Entonces si a ustedes por ejemplo... Si les gustaron los talismanes que les salieron acá. Usted simplemente guarda el juego. ¿No es cierto? Acá. Pone salir. Y pone guardar. Y si no te gustaron los talismanes. Pones no guardar. Volver a la pantalla de título. Y volver a hacer todo el proceso de nuevo. De crear una pequeña cantidad de talismanes. Para hacer correr la tabla. Y seguir farmeando ¿No es cierto? El que andas buscando. No sabemos si Capcom en un futuro va a parchar esto. ¿No es cierto? Porque yo me acuerdo que en Monster Hunter World. Cuando uno hacía talismanes. Grababa automáticamente. O sea, aunque uno no quisiera grababa. En esta ocasión te permiten no grabar. Y por lo tanto. Podemos hacer este método. Ya que es un método que no te asegura talismanes buenos. Pero si te asegura que puedes crear hartos talismanes. Y no perder los materiales. Si es que no te gusta lo que te salió. Y poder ir cambiando de tabla constantemente. Eso es compañeros cazadores. Espero que hayan entendido el proceso. Traté de explicarlo lo más simple posible. Pero obviamente si tienen más preguntas. Lo dejan en la cajita de comentarios. Y podemos ¿No es cierto? Responder a sus inquietudes. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Acá es Masamune TV. Bye bye. Adiós adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web. www.masamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal. Desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series. La enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. Bienvenido al Buchido Baby. Ja ja ja.